Qué bestia, ¿no? Oiga, qué caretuco, hermano lindo. Caretuco, caretuco, caretuco. Quieren entregar las eléctricas, hermano. No se puede entregar las eléctricas. Ya, este mal se jodió ya. Ya, este señor novita se jodió. Y yo no sé si por eso, en términos de distracción, precisamente quieren que la gente esté mareada por otro lado y no se entere de cómo quieren entregar las eléctricas. Y cuando digo distracción, me refiero estrictamente al tema de la consulta popular, ¿no? Porque ya todo el mundo sale con su camiseta y ahí. La consulta popular, y por aquí, y por acá. Oiga, impresionante. ¿Quieren entregar las eléctricas? Algo que se supone no pueden hacer. Pero, ¿qué va? Señoras y señores, ayer la canciller Gabriela Sommerfeld adelantó que el gobierno estudia la posibilidad de entregar las operaciones de dos hidroeléctricas. Una de ellas sería Coca-Cola Sinclair a las empresas chinas. El objetivo sería tener plata. Sin embargo, esa opción no está contemplada en la legislación vigente, entre otras, en la ley de energía. Así es la ley de energía, aprobada por la Asamblea del 10 de enero y enviada al registro oficial un día después. Existe un impedimento. Así, en la disposición general cuarta, se prohíbe todo tipo de delegación al sector privado de estos sectores. Sujeta a la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica, de infraestructura existente, que se haya financiado con fondos del presupuesto general del Estado. Así, la misma deberá ser gestionada por empresas de carácter público o, a la final, podría ser mixtas. Pero hidroeléctricas, financiado con nuestros recursos, tienen que ser administradas por el Estado o, en su caso, mixtas. Pero no entregar, vender, concesionar a cuenta del billete. Son temas delicados porque tienen que ver mucho con el aparato productivo y con la soberanía. Lo que tiene que preocuparse el Estado, el gobierno, como en una época pasó, es precisamente que estos puntos sean manejados con responsabilidad, con la preocupación que solamente la va a tener un ecuatoriano. Por eso es bien importante cuando usted elija a sus representantes sean ecuatorianos, porque parece mentira, pero hay ecuatorianos que no son ecuatorianos. Son unos pobres hijos del patacón. Y sientan, más que todo de presidentes, ¿no? Sientan al país, conozcan, recorran. Entonces, cuando tenemos autoridades que no sienten al país, cuando tenemos presidentes que no sienten al Ecuador, entonces se les hace muy fácil entregar temas de la energía a terceros, cuando debe ser la preocupación como cual papá en la casa se preocupa de lo básico, ¿no? O sea, usted se preocupa de lo básico en su casa porque usted es el papá, ¿verdad? Porque usted es, bueno, hablando de que es el papá, puede ser la mamá, pero usted no delega eso al vecino, ¿no? Usted no le dice al vecino, vecino, no sea maldito, dará viendo la comida en mi casa. ¿Cómo? Ah, vecino, se aturró, apoya ahí con la comida en la casa. No, pues eso lo haces tú, tú, te preocupas. Porque tú le das chance al vecino, se te lleva la mujer. Obvio. Entonces, eso lo haces tú, como gobierno. Tú, mejorar, buscar, ayudar. Ok, no puedes, situación mixta. La mayoría, si son con temas de acciones, no entiendo, no creo que se maneje así. O tal vez sí, lo maneja el gobierno. Pero bastante preocupante. La gente saltó con esto, ¿no? Durante el periodo de estiaje, en noviembre de 2023, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair alcanzó un récord en potencia. 1.440 megavatios. Gracias a sus ocho unidades de generación. El pasado 26 de enero, y mire que Coca-Cola, que si no había Coca-Cola, la cosa era más jodida. Si no había Coca-Cola, aquí los cortes no eran de una, dos horas, eran de tres, cinco horas. El pasado 26 de enero, la ministra de Energía, Andrea Robo, recorrió las instalaciones de las hidroeléctricas y reconoció que la obra cuenta con una infraestructura adecuada. Jorge Vega, gerente de la unidad de negocios de Coca-Cola Sinclair, incluso detalló que Coca-Cola Sinclair ha generado 50.000 gigavatios hora desde el inicio de sus operaciones, aportando con el 30% de la demanda energética. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reveló que mantiene diálogos con varias empresas de China para la concesión de dos hidroeléctricas a cambio de recibir liquidez. Escuchemos parte de sus declaraciones para el medio La Posta. Hoy está sobre la mesa y nos hemos sentado a dialogar varias veces sobre dos hidroeléctricas, particularmente estamos buscando una solución para que el Ecuador pueda recibir liquidez a cambio de que tomen en operación hidroeléctricas que las empresas tienen dispuestas a tomar. Si esto resulta, va a ser una buena figura, un pago por anticipado. Más allá de que si es buena vida, buena vía, hay prohibiciones expresas y eso deberían tomar en cuenta. Pero bueno, ahí está. ¿Qué dicen ustedes? ¡Saludos, Eddy!